Bueno pues aquí continuamos con otro video más, gracias por estarnos acompañando en esta linda tarde pues tenemos un ambiente muy bonito, estamos aproximadamente, bueno no les voy a decir a cuántos metros de altura pero nomás vean ustedes, estamos en una parte bastante alta, pues vamos como lo habíamos dicho allí en el video anterior camino a la lechuza en rumbo a buscar una piedra misteriosa, así que gracias por estarme acompañando, saluditos y bendiciones donde quiera que estén y pues también le damos la bienvenida allí, en este video nos acompañará de camarógrafa Carito, camarógrafa porque no es camarógrafo Así es Don Ramón, pues darle la bienvenida a todos los amigos suscriptores, decirles que siempre pendiente de nuestros videos y como dijo Don Ramón, vamos de camino a la lechuza, vamos a ir a conocer pues, aquí los chicos saben más bien de este lugar y vamos a ir conociendo un poco más de los alrededores de donde ellos viven Así es, pues vamos a caminar un poquito, pues gracias por estarme acompañando, aquí vamos con Carito hoy en esta tarde a caminar Ya sabe Don Ramón, me dice pues aquí estamos Sí, así es, pues aquí hemos llegado a unos mangones en un video anterior, allí un señor nos comentaba de que, bueno por estos mangones creo que fue que a él como que lo asustaron pero ahorita pues está limpio, nomás aquí hay un poquito de monte pero alrededor está bastante limpio porque han este, ya están preparando las tierras para hacer milpas Ajá, aún no siembran Claro, vos has ido a trabajar algún día en milpas? No Don Ramón, ninguna vez, por eso anteriormente se los dije a ustedes ahí de que algún día quise ir con ustedes para ver cómo es eso Como, quisieras aprender a abonar o a sembrar o algo A aprender a lo que sea A lo que sea, a lo que sea, esto es bueno Pues, este, allí yo ya luego, ya un poco me falta para poder, este, sembrar Entonces, allí te voy a invitar para que puedas, este, ir, este, ayudarme Allí con los demás ticotas también Así es, todo lo del go para poder, este Ajá, vamos a seguir Echarle la mano más Ajá, vamos a seguir el camino porque aún falta bastantito para, para llegar Sí, por lo que el señor dijo anteriormente, dijo que estaba como a una hora de camino Ajá, y apenas llevamos como unos 15 minutos Estamos caminando, sí, porque caminamos una parte Aquí está bastante limpio ahorita, como ya tienen todos preparados Así se ve, se ven bonitos así al fondo Más allá al fondo se ve un bulto negro, pues es este, un nylon que ponen para recoger agua Más adelante, vamos a pasar más cerca Así que vamos a, vamos a seguir caminando Vamos Don Ramón, vamos a ir a conocer ese lugar que usted dice ahí Ajá Esperando que a los amigos de ustedes también les gusten estos videos Y también que conozcan que sea así los lugares donde ustedes venden un poco seguido Sí, aquí veníamos bastante a traer mangos nosotros todos los de allí de la comunidad Pues aquí hay bastantes mangos hasta A regreso creo que me voy a llevar un puño porque Hay bastantes mangos Como pueden ver alrededor es bastante Hay bastantes palos de mangos, acabamos de pasar unos allí Así es, así se logra ver que está bastante mangos aquí Abundan ahorita los mangos Y este es el mango, es el más rico que hay aquí Porque es el mango de negro, le llamamos nosotros O mango de ciruela Sí, en la zona oriental así le llaman, mango ciruela Ajá, allá donde vos vivías antes Sí Mango de ciruela también Mango ciruela, ajá Ah, bueno Pues tenemos que trepar todo ese bordo todavía Mira, acaba de caminar un poquito para allá Pero Ahorita está ya un poco fresca la hora Pues no sé si porque va a llover o pues Así se mira que quiere llover Don Ramón Ojalá que sí, pero ya más noches Para no mojarnos ahorita en el transcurso del camino Que nos dé tiempo siquiera de salir caminar un poquito Pues sí, demostrar ahí el lugar que queremos mostrarle aquí a los amigos Y pues así ellos logran ver También porque si el agua se viene nos va a tocar ir antes de Sí, no, esperamos que no Que no llueva todavía Que nos dé Que nos dé un poquito de tiempo Pues por lo que logro ver allá adelante Como que ya están Si no han sembrado Pero ya están listos para sembrar Porque aquí hay como que ya echaron el yerbicida O la primera riega Tienen que regar antes de sembrar Primero, ajá Cuando ya está bastante montudito Así como está aquí Pues nosotros decimos Le pegamos dos pasadas La primera antes de sembrar Y la segunda Ya cuando se siembra Así es, Darabón Ahí se puede ver Ajá Aquí Que está más verdecito Ya vamos a llegar a un puesto Como que ya le echaron el famoso gramatón Sí, también como lo que está lloviendo Algo Seguido por poquita agua Que sea siempre Como que lo reverdece nuevamente Sí, lo reverdece Y pues Si uno no siembra luego Se hace Bastante monte Sí Pues allá todavía Hay gente que todavía está chapeando Pues tal vez no lo alcance A detectar la cámara Pero por allá Ando un señor Chapeando Todavía hay una parte ahí Que no han chapeado Todavía falta bastante Está bastante alto Sí, ajá Está bastante inclinado Como dijo el señor anterior Allí El camino Sí, tenía razón Es bien inclinado el lugar Pero No es imposible de llegar Don Ramón No No Pues aquí vamos Poco a poquito Pero vamos caminando Sí Aquí pues Ya vamos llegando A lo que te decía Donde ya está Quemado Pues ya Creo que Este señor O el que va a ser aquí Ya solo está esperando No más caiga Otro aguaje Para empezar a sembrar Para empezar a sembrar Porque yo creo que esto Si no me equivoco Lo han regado ahora Ahora temprano Se ve bastante Ajá Marchito Está allá la diferencia De donde no han regado A donde han regado Y ya voy un poco cansado Ya Ya hemos cansado Don Ramón Pero hay que Ajá Por lo que veo Ya allá ya sembraron Lástima es que no se alcanza a detectar Pero tal vez Más adelante podemos salir Porque Allá al final Pues el vesco Que ya está camineadito Pero No la cámara tal vez Sí Yo creo que sí Si se alcanza a detectar Sí se alcanza a detectar Pues ya este Sí Ramón Se alcanza a ver bien Que Que sí este Ya sembraron Sí Se logra ver Creo que también Por allá más adelante Donde vamos Ya hay milpas pequeñas También Pues allí Me han contado Muchachos Que ya están sembrando Por allá Por donde los pueblos Sí Pero aún Aún al invierno No este Aún al invierno No empareja Por completo todavía No A veces Solo unas Pringuitas caen Ajá Aquí más el gran calor Que hace el bruto Sí Está bastante calor Más que gordo Pues sí Es el problema Que no está gordito Ajá Un poquito rellenito Sí Es lo que afecta Más aquí En estas cuestas Que llevamos ahorita Si uno se divinita Aquí Pues aquí lleva allá ¿Ya hay la provisión ahí Don Ramón? Sí, aquí van los manguitos Ya para Para poder comernos Adelante Cuando ya subamos Esta cuesta Vamos a tomar un descanso Para Sí Allá Pues allí estaba Un lugar bonito Bastante bonito Mi hijo de Conacaste Yo me acuerdo Cuando pasé aquí Ya hace como unos dos años No sé Todavía estará Unos tres años Que estaba Hasta un sentadero Allí No sé si piedra O un palo En el tronco De Que allí descansábamos Que veníamos Del panteón De San José Por ahí pasan Por aquí pasamos Algunos y otros Se van por otros caminos Hay bastante Este es el lugar Que pasan para Entonces Es el cementerio Desclorar Como Algo Otros llegan Por otros caminos Se puede ir Allá por todas Las calles También Pero si tienes Para llegar Más rápido Toman atajos Tal vez Logramos apreciar Todavía Eso que usted Dice Ahí Don Ramón Para Descansar Más bien Ahí Sí Fue bueno Poder Descansar Un poquito Porque La verdad Se cansa Uno Bastantito Ya más adelante Vamos a También A poder ver Para el otro lado Aquí Tenemos una vista Bastante bonita Todo alrededor Se mira bien bonito Todo esto aquí Fija Don Ramón Y ya cuando hay milpas Todo esto aquí Se ve bien bonito También Ya cuando las milpas Están Casi De De a mes Se ve bien bonito Así es También hay nances Lo bueno ni a estos lugares Es que uno no No aguanta hambre Don Ramón No Aquí no aguanta Hay mangos Hay nances Igual Se me deshombra También Para descansar Cuando uno viene A estos lugares A trabajar Estos árboles Es bueno Dejarlos Porque Además De que son árboles Las sombras Que brindan Un gran sombra Y pues Ahí puede desayunar Uno tranquilo Así es Estamos ya A punto Casi De llegar A ese Conacaste Que nos brinda Una gran sombra Bonito Que viene ese árbol Ahí Bonito Y aquí están Los palos De nances De nances Ajá Aquí hay unos palos De nances Grandes palos Los dos palos Bien grandes Ahí se encuentra El otro En nances Hay un montón De nances De nances Porque hay un nances Morado Un nances amarillo Así es cierto Un nances verde Que verde Uno piensa que todavía No está bueno Y que si así es Son bien buenos Y hay unos nances Grandes también Si es cierto Hay unos que son Bien grandotes Este pues creo que Amarillo Porque aquí están Unos Algo amarillo Pero están entre verde Y amarillo Porque estos No los pueden comer Ahorita se lavar Porque Han tirado veneno Aquí Entonces estos No los pueden comer Se pueden comer Ya los que caen Recientes Ajá Recientes Si pues Es peligroso Comerlos así Porque Como usted dice Acaban de regar Acá Y Si Pero solamente Que caiga un gran aguaje Y pues ya los de mañana Ya se pueden Ya se pueden consumir Ajá Se cansa uno Un poquito Don Ramón Ajá Pero Bueno ya llegamos Casi Casi al Al descanso Sí Se siente ya Diferente Esa de acá Bien fresco Corre bastante Brizita Bastante Y acá ya estará cerca Don Ramón El lugar que buscamos Nosotros Sí Ya estamos como Media hora Ah pues sí Ya avanzamos Media hora Ya está un poquito Más cerca Ajá Pero vamos a terminar De llegar aquí Vamos Vamos a ver si Observamos Lo que usted dijo Que estaba Como una Un saltadero Sí Sí Fíjate que hoy está Una piedra Pero está Está más pequeña Ah pues no Ramón Solo usted va a caer ahí Ajá No pero yo te lo voy a dejar Si podemos observar aquí Pues ya esta es parte De la peña La lechuza Pero esto no es No es la propia ¿Aquí? Porque aquí Es un barranco Bastante grande Ahí para allá Así se logra observar Ajá Así que Aquí ya está más peligroso Ajá Está peligroso Pero por aquí Va el camino allá Y ya más allá Pasa Por el propio Por el propio filo Podemos decir ¿Dónde? Ajá Hay que Llegar al punto Sí Ya de allí Vamos a seguir buscando Porque la La famosa piedra Por la cual vamos nosotros Está más adelante todavía Todavía adelante De ese barranco Que usted dice La lechuza Así que gracias A los amigos Allí por estarnos Acompañando hoy En esta tarde Y pues Si nos está viendo De mañana Y está desayunando Buen provecho Y si está allí Con su pareja Pues también Invítela a ver Nuestros videos Así que Gracias Saluditos Donde quiera Que nos esté viendo Así es Don Ramón Gracias por estar pendiente De nuestros videos Por siempre Dejar ahí Sus comentarios Sus likes Ajá Y también Si hay alguna sugerencia Puede hacerla Alguna clase De reto que quiera Que las hagamos Así es Aquí estamos Siempre Con las pilas Puestas Para hacer Lo que los Suscriptores Dejen en su comentario Así es Así que gracias Por estarnos Acompañando Nosotros regresamos Y nos vemos Hasta el próximo Próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!